¿Qué te pasa mi amor? ¿Qué te pasa? ¿Qué te cortas tan extraña? Por las noches te acaricio, tú finges estar cansada Te molesta si te abrazo, dices que no quieres nada Que esta vez te vas a ir, que no estás enamorada Di que no, di que no, di que no mi amor Que todo es una mentira para salvar nuestro amor Di que no, di que no, di que no mi amor No te vayas de mi lado, te lo pido por favor Y si acaso yo he fallado, dame una oportunidad Viviremos en el presente, que el pasado quede atrás Todo será diferente y no te arrepentirás Ya lo verás ¿Qué te pasa mi amor? ¿Qué te pasa? ¿Qué te cortas tan extraña? Por las noches te acaricio, tú finges estar cansada Te molesta si te abrazo, dices que no quieres nada Que esta vez te vas a ir, que no estás enamorada Di que no, di que no, di que no mi amor Que todo es una mentira para salvar nuestro amor Di que no, di que no, di que no mi amor No te vayas de mi lado, te lo pido por favor Y si acaso yo he fallado, dame una oportunidad Viviremos en el presente, que el pasado quede atrás Todo será diferente y no te arrepentirás Ya lo verás